Escritor y político uruguayo, nacido en Montevideo el 15 de julio de 1871 y fallecido en la ciudad de Palermo, Italia, el 1 de mayo de 1917, perteneciente a la denominada Generación del 900, siendo uno de los escritores y ensayistas más famosos de América. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Elvio Fernández y luego fue a la Universidad de la República, aunque nunca culminó la carrera. A su vez escribió en los periódicos El Orden, La Razón, El Telégrafo y Diario del Plata y en la revista Caras y Caretas. Fue diputado por el Partido Colorado durante tres periodos, 1902, 1905, 1908, 1911 y 1911-1914. Como legislador mantuvo siempre una actitud seria, firme, pero en pocas ocasiones protagónica, dado que no gustaba demasiado de los extensos debates ni de las encendidas polémicas que eran habituales en su tiempo. En 1916 fue enviado a Europa como corresponsal de la revista bonaerense Caras y Caretas. Durante su estadía, su salud se fue deteriorando y el 1 de mayo de 1917 falleció en la ciudad de Palermo, Italia. Gracias. 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 Gracias.